Música Oh, ese tan bello, lento camina como sus sueños. Baja una nube, mientras se sube, no hay que ir a mi luz. Música Música El valle verde, lejos se pierde, como sus cantos. Oh, ese tan bello, así del llanto como sus sueños. Música Baja una nube, a la 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 nube. Música 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 Como sus sueños Sancillo de arena Con carne de arena Con pena de arena No vale la pena 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 Aplausos Aplausos Aplausos